Y ahora turno para la Fundación Reinal y la Fundación Real Madrid, que como sabemos llevan colaborando desde 2016. Y este 19 de febrero de este año han inaugurado un nuevo centro de diálisis. Y la inauguración ha sido con la reina Doña Sofía. Vamos a ver cómo ha sido ese momento y todos los que nos tienen que contar sobre este nuevo centro de diálisis. El mes de febrero ya es un mes marcado para la Fundación Reinal y Íñigo Álvarez de Toledo. Una fundación que con la nuestra, la Fundación Real Madrid, tiene un vínculo muy especial. Porque colaboran juntos en su programa de actividad física desde la temporada 2016-2017, atendiendo a enfermos de riñón. La Fundación Reinal ha abierto un nuevo centro de diálisis en Alcorcón, en un acto que contó con la presencia de su majestad la reina Doña Sofía. Que tengamos de madrina a la reina Doña Sofía y que esté siempre apoyando todos los eventos de la Fundación es un privilegio. Porque eso hace que sea mucho más visible, lleguemos a más personas. La misión de la Fundación, que estamos trabajando para las personas con enfermedad renal crónica. Y esto no hace más que visibilizarlo. Así que un agradecimiento total a la reina Sofía siempre por su apoyo. Por ello, es tan importante saber que continúan ampliando sus proyectos. Este llega con novedades. Hemos hecho una encuesta a más de 300 personas para que definieran su centro ideal. Es decir, las necesidades que quieren. Y nos han pedido cosas como que sea cálido. Por eso la decoración no tiene nada que ver con otros centros de diálisis. Además, junto con el compromiso con el medio ambiente, hemos hecho un centro moderno y sostenible. Con placas solares que cubren hasta más del 40% del consumo del centro. No utilizamos papel, todo va contable, digitalizado. Es decir, un compromiso directo con el mejor tratamiento, la más alta tecnología y además toda la humanización que conlleva la atención integral del paciente, que es, digamos, la marca de identidad de la Fundación RENAL. En esa marca es la que también está muy implicada la Fundación Real Madrid. Nosotros tenemos a una entrenadora de la Fundación Real Madrid con nosotros en dos de nuestros centros, que cubre dos turnos de entrenamiento. Y gracias a ella estos pacientes pueden entrenar dos días a la semana, de tres que ellos vienen a diálisis. Y aparte tienen como una continuidad en el tiempo, porque normalmente esos pacientes acaban entrenando varias temporadas seguidas. Y muchas veces es por toda la parte de motivación que también trae esta entrenadora, por lo menos con nosotros. Y los pacientes están súper agradecidos y les encanta. En ese mismo acto y para continuar ayudando y visibilizando esta enfermedad, se presentó la plataforma digital Salud RENAL Siempre. Esta plataforma es novedosa en su formato, en sus contenidos y sobre todo en el acceso. Y es una plataforma de salud renal siempre, siempre se puede hacer algo por la salud renal independientemente en la fase de la enfermedad que estemos. Y sobre todo en la prevención. Y nada, pues es una plataforma viva y que ya está en marcha. Porque no solo se mira al presente, también el futuro. Y toda sensibilización y prevención son importantes para seguir luchando. Y nada, pues es una plataforma viva y que ya está en marcha.